A la mitad del camino, Costa Grande, región llena de riqueza. Grande por su extensión, pero más grande por el valor de su gente. Tierra de esperanza, que maravilla los ojos de cualquiera y cautiva con sus paisajes. Costa Grande, donde la tierra es fértil y renace. Costa Grande, región líder en producción de mango, limón, coco y café. Con una inversión total en la región de 748 millones de pesos, hemos apoyado de manera decidida al campo y su producción. Para que haya más maíz en la Costa Grande, entregamos más de 9.000 toneladas de fertilizante gratuito con una inversión de 67 millones de pesos. Con lo que hoy, los productores ven un mejor resultado de su trabajo diario. Dentro de esta región, Atoyac es líder en producción de café, colocando a nuestro estado como el quinto lugar nacional de este aromático producto. Para fortalecer el combate a la roya, mediante el programa Renovación de Plantaciones de Café, destinamos 770.000 pesos en favor de 439 productores. Se aplicaron 15 millones de pesos para la adquisición de plantas, aplicación de paquetes tecnológicos y la instalación de viveros. Hoy, más de 3.000 productores siguen cosechando café guerrerense. Más de 11.000 familias han recibido apoyo de los diferentes programas para el campo, favoreciendo el autoconsumo alimentario e impulsando el emprendimiento. 169 micro, pequeñas y medianas empresas locales trabajan, crean más empleos y contribuyen a la economía de Guerrero. Con 300 kilómetros de costa, hemos impulsado su cuidado, firmando convenios para reducir el uso de bolsas de plástico y popotes y mantener las playas limpias. El 73% de la población de la Costa Grande ahora cuenta con el servicio de agua potable. 75.000 familias gozan la alegría de contar con el vital líquido en sus hogares. Esto, gracias a importantes obras que se han realizado como el Sistema de Abastecimiento de San Jerónimo, el de Coyuca y cinco pozos profundos en Cihuatanejo. En este municipio, también se introduce la línea de conducción hacia Playa Linda, dando servicio a casi 40.000 usuarios. Se rehabilitan los sistemas de Llano de la Puerta en Benito Juárez y Santa Rosa de Lima en Tecpan. En Atoyac, rehabilitamos el sistema El Quemado y concluimos el moderno tanque que lleva más y mejor agua a 20.000 habitantes. Para evitar enfermedades y cuidar tu salud, se desasolvaron las redes de drenaje sanitario en municipios como Atoyac, Benito Juárez, Oyuca de Benítez, Etatlán, Tecpan y Cihuatanejo. La cobertura de salud se brinda a través de 149 establecimientos en todos los municipios, otorgando más de un millón de consultas y vacunando a niñas y niños menores de 5 años, con lo que Guerrero ocupa el tercer lugar en la campaña nacional de vacunación. Fortalecemos las acciones de detección oportuna del cáncer en mujeres, con campañas intensivas de mastografía y unidades móviles, además de la construcción y puesta en marcha de la Clínica de la Mujer en Atoyac. Actualmente invertimos en la construcción de los hospitales comunitarios de Tecpan y Petatlán, los centros de salud en El Olivo, Juluchuca, San Jerónimo y Papanoa, obras con las que ampliaremos la cobertura de servicios de salud de manera histórica. Porque la salud de tu familia es lo más importante, trabajamos para prevenir enfermedades con la fumigación domiciliaria y depredios. A través de nuestros módulos hospitalarios operados por el registro civil, miles de niñas y niños recién nacidos han recibido su registro de nacimiento gratuito y al salir cuentan con una identidad. Por la atención de su personal, modernización de infraestructura y aplicación estratégica de programas sociales, hoy el DIF Guerrero se posiciona como el número uno del país. Se construye el CRI, que brindará servicios gratuitos de terapia de lenguaje, fisioterapia, estimulación sensorial y atenderá a 18.000 personas de la región Costa Grande. En Bahías de Papanoa se habilitó la primera playa incluyente del Estado y la segunda a nivel nacional, equipada especialmente para personas con discapacidad. Servimos 196.800 raciones de comida a población vulnerable en 12 comedores comunitarios y más de 5 millones de raciones de desayunos escolares. Con la entrega de 1.180 estufas ecológicas, disminuimos el uso de leña y carbón para cocinar hasta en un 70%, dando condiciones dignas en la vida diaria de las familias de la Costa Grande. Somos ejemplo a nivel nacional de la protección a niñas y mujeres con la implementación del programa Un Cuarto Más. Entregamos 850 espacios adicionales que les brindan seguridad y protegen su integridad. Y para que nuestros paisanos vivan mejor, implementamos el programa Empleo Temporal para rehabilitar las fachadas de la Unidad Habitacional El UJAL. Porque nuestros niños y jóvenes son nuestro orgullo y su formación nuestra responsabilidad. 137 escuelas de la región han sido atendidas. Rehabilitamos aulas y reconstruimos talleres, laboratorios, bardas, canchas y otros espacios en centros educativos de nivel básico. En el nivel medio superior y superior, la atención es histórica. Rehabilitamos las preparatorias de San Jerónimo, Tecpan y Siguatanejo. Y actualmente construimos espacios deportivos en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande. Llena de orgullo a la región, la Universidad Tecnológica de la Costa Grande en Petatlán. Que cuenta con un nuevo edificio docente y un taller de gastronomía. El más grande y equipado en su tipo en todo el estado. Una obra que dejará huella. Obras que comunican a la región se han realizado en todos los municipios. Mejoramos las vías terrestres con la construcción y modernización de caminos rurales. Que además de acercar a las familias, también permiten que los productos de la región se comercialicen en menor tiempo. Y que los beneficios sociales puedan ser accesibles. Para conectar a los municipios de la Costa Grande, hemos invertido más de 400 millones de pesos en la construcción y rehabilitación de carreteras en la región. La Unión, municipio colindante con Michoacán, que le da nombre a la próxima Zona Económica Especial de Puerto Unión. Con la firma de convenio con el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Sentamos las bases para un nuevo panorama económico que favorecerá el desarrollo comercial de la región, gracias a su ubicación estratégica. Convirtiendo a Guerrero en un destino confiable para invertir. Con infraestructura y servicios para conectar a Guerrero con uno de los mercados más importantes del mundo. Asia. Para dar certeza a inversionistas que han depositado su confianza en este gobierno, creamos el grupo táctico Jaguar, que se encargará especialmente de la seguridad en esta zona. La Costa Grande siempre tiene un nuevo secreto que descubrir. Desde playas de apacibles aguas hasta las grandes olas ideales para el surf. Para promover los destinos de la Costa Grande, en el último año se realizaron 47 eventos de alto impacto. Destacando entre ellos Mexilog Fest, el torneo de pesca Vicente Guerrero, la regata oceánica en Coyuca de Benítez y Rupto Reunión en La Unión. El triatlón Iztapas y Guatanejo en su edición 34, en la que participaron más de 2.000 atletas. X-Trail, el Vera New Music, el Torneo Internacional de Pesca de Pez Vela, el Campeonato Mundial de Jet Ski y la Gala de Pirotecnia de Año Nuevo, que por primera vez se realizó en Troncones, La Saladita, Iztapa, Ciguatanejo y Bahías de Papanoa. Más visitantes llegarán con la puesta en operaciones de libramiento que comunica la Autopista del Sol con la Costa Grande. Con 13 nuevos vuelos logrados en los últimos tres años, conectamos cada vez más a Iztapas y Guatanejo con el resto del país y con Estados Unidos y Canadá. Para desarrollar a este destino y dotarlo de infraestructura que le permita competir a nivel mundial, construimos obras estratégicas que no solo le dan conectividad, sino también belleza. Como la carretera escénica Riscalillo, que conecta de forma directa el aeropuerto con Playa La Ropa, creando una vía terrestre que cuenta con vistas incomparables. Esta nueva carretera hace más rápida la llegada al remodelado aeropuerto, que brinda un mejor servicio a nuestros visitantes. También construimos la carretera a Playa Blanca, que facilita el acceso a este atractivo lugar turístico, beneficiando a ciudadanos, transportistas y prestadores de servicios turísticos. Estamos rescatando el Paseo del Pescador en Ciguatanejo, importante corredor para que tú y tu familia puedan disfrutar de un paseo a la orilla del mar. Obra a la que se sumará el nuevo muelle de Ciguatanejo, anhelado proyecto del que ya iniciamos gestiones y trámite de permisos. Incrementamos el número de visitantes, con lo que ya suman más de 2 millones y medio de turistas. Más afluencia turística y más ocupación hotelera se traducen en una mayor derrama económica que beneficia a tu familia. La prioridad que ha tenido para este gobierno, la Costa Grande, se refleja en el número de visitas realizadas por el gobernador Víctor Asturillo, haciéndola la más visitada del Estado. En 36 meses, más de 50 visitas. A la mitad del camino, la Costa Grande nos necesita a todos. Gobierno del Estado de Guerrero